El iPad décima generación ha llegado y se parece mucho al iPad Air cuarta generación que ha bajado de precio con los años ya que salió en el 2020 y seguro te preguntas con las novedades que tiene el iPad 10 ¿Cuáles son esas novedades? ¿Y vale la pena por encima de la versión del iPad Air cuarta generación? Todas estas preguntas te las vengo a contestar Yo soy Adrian Guzmán y esto es... Primero, si te interesa alguno de estos iPads te recomiendo que vayas a ver este video que te habla sobre cómo conseguir descuentos en el iPad Pro, en el iPad 10 a cualquiera de los iPads, también en cualquier MacBook, checa este descuento Pero empecemos, ¿Cuáles son las nuevas características del iPad décima generación? Para que sepas por qué se parece tanto al iPad Air 4 En primer lugar, el diseño está casi idéntico al iPad Air cuarta generación pero tiene cosas buenas y cosas malas El iPad 10 llega con un incremento de pantalla Ahora tiene una pantalla de 10,9 pulgadas La cual ahora es de hecho la misma que la del iPad Air cuarta generación Y las dos pantallas no tienen la tecnología antirreflejante que suele tener la gama P3 Por lo menos es el nivel de la gama P3 Cuenta con el mismo panel que el iPad Air cuarta generación La misma tasa de refresco Pero sí, el iPad 10 tiene marcos grandes Y Touch ID ya no está enfrente de la pantalla Touch ID lo movieron al botón de encendido al igual que lo teníamos en el iPad Air cuarta generación Pues la cámara que tuvo para hacer FaceTime que mejoró mucho en el iPad novena generación En el iPad 10 la única cosa que hicieron es moverla de lugar ¿Qué ventajas tiene? Bueno, lo que dice Apple es que genera y recibe más luz ¿Es verdad o no? La verdad no lo vas a notar Y si eso fuera tan útil o tan bueno Hubieran hecho lo mismo con la cámara del iPad Pro 2022 Yo creo que esto de poner la cámara en otro lado Lo hicieron para poder diferenciar el iPad Air 4 del iPad 10 Al igual que también checar como nosotros reaccionamos a este cambio El tenerlo ahí O también diferenciarlo como que ahora podría ser más cómodo Tenerlo como un ordenador a la hora de hacer videollamadas Y el iPad Air 4 pues más para los dos lados ¿No? ¿Quién sabe? Pero en realidad no tiene nada importante que a la cámara le hayan cambiado de lugar Ya es más de comodidad a la hora de tu uso Llega con soporte, con 5G, mejores bocinas, bocinas estéreo, Bluetooth 5.2 Que ojo, antes teníamos Bluetooth 5.0, ahora es 5.2 Que era lo mínimo que yo esperaba para los modelos del iPhone 14 Y el iPhone 14 me sorprendió con un Bluetooth 5.3 Superó mis expectativas Entonces que el iPad 10 llegue con Bluetooth 5.2 son muy buenas noticias Para futuras funciones inalámbricas o conexiones con otros dispositivos Dependiendo de las actualizaciones que lleguemos a ver en el futuro Llega con Wi-Fi 6, USB tipo C Así que toda la familia de iPads ya tiene USB tipo C con el nuevo iPad 10 La carga es más rápida y llega con un procesador A14 Bionic El mismo que tiene el iPad Air cuarta generación Así que en rendimiento por la misma pantalla Y la batería, que la batería dura lo mismo que el iPad Air cuarta generación Y lo mismo que duraba el iPad 9 Dura hasta 10 horas de batería El mismo rendimiento te va a dar Y créanme, yo usé el iPad Air cuarta generación Un año, edité más de 100 videos en el iPad Air 4 Esta reseña fue editada en el iPad Air 4 O sea que sí, vas a batallar, pero podrías editar videos de muy buena calidad en el iPad 10 usando LumaFusion O sea, está bien para un creador de contenido principiante Pero también Apple presentó junto al iPad 10 un Magic Keyboard nuevo Una combinación entre lo que ya teníamos entre el Magic Keyboard Que todos conocemos, que está padrísimo para el iPad Pro Y lo que ya teníamos en el folio Lo combinan Tienes la misma experiencia del Magic Keyboard Pero la misma experiencia del folio Que tiene el teclado folio tradicional de Apple Así que aquí puedes recibir una experiencia muy parecida a lo que tenemos en el iPad Air cuarta generación Aquí te va la mala noticia Tiene USB tipo C, el mismo diseño que el iPad Air 4, el mismo procesador O sea, puede manejarlo La cosa es que no tiene los imanes, la ranura ahí para poder ser compatible con el Apple Pencil segunda generación Solamente puedes utilizar el Apple Pencil primera generación en el iPad 10 Y aquí está el problema Apple hizo algo muy bizarro Apple hizo algo, la verdad, estúpido Y se siente que nomás quieren vender más accesorios Puedes ahora que el iPad es USB tipo C El cable es USB tipo C a USB tipo C Y el adaptador es USB tipo C a Lightning O sea que si quieres utilizar el Apple Pencil 1 Tendrías que comprar el Apple Pencil 1 y también comprar el adaptador Y para cargar tienes que tenerlo conectado El Apple Pencil 1, el adaptador, el cable y el iPad O sea, es una barbaridad Es una cosa que sin duda lo hicieron para sacar dinero del iPad 10 Ya que es un iPad económico, una manera accesible de tener un iPad Air 4 Pero aquí está lo que resulta complicado Pero la cosa es que el nuevo iPad 10 cuesta 12 mil pesos mexicanos Y el iPad Air 4 que costaba más en su tiempo Salió en el 2020 Han pasado algunos años Si lo encuentras ha bajado de precio Es compatible con el Magic Keyboard Y tiene muchas características muy similares al iPad 10 Pero el iPad 10 tiene conexión a Wi-Fi 6 también Tiene Bluetooth 5.2, una mejor señal de Bluetooth Además de que la cámara para hacer videollamadas en el iPad 10 Si cuenta con Center Stage Y el iPad Air 4 no cuenta con esas funciones de videollamada Para Center Stage de que te vayas siguiendo la cabeza Entonces, el único pero que le terminarías poniendo al iPad 10 Es que no es compatible con el Magic Keyboard Y con el Apple Pencil 2ª generación Así que si no necesitas dibujar de una manera muy pro O que nomás usas el Apple Pencil a lo básico Yo creo que rinde bien el Apple Pencil 1 Y la solución al teclado Pues la verdad es que el nuevo Magic Keyboard Folio Te da una experiencia tal vez mejor o similar A la que te da el Magic Keyboard que conocemos Entonces, yo creo que sí Creo que sale mejor una recomendación Precio, calidad y general A la mayor parte de personas Recomendar un iPad 10 por encima del iPad Air 4ª generación Porque además los precios están muy similares Y el iPad 10 en Estados Unidos Si lo compras en dólares Te sale hasta menos que comprar el iPad Air 4 en México Entonces, sí recomiendo el iPad 10 por encima del iPad Air 4 Sin duda el iPad 10ª generación es muy buena opción este año Sí, es una mentada de madres lo que hicieron con el Apple Pencil 1 Pero es un iPad con características internas muy buenas Y rediseñado Así que sí, le doy un 8.0 a Apple con este lanzamiento Pero cuéntame tu opinión aquí abajo en los comentarios Muchas gracias por acompañarme hasta aquí Si te gustó el video, agradezco mucho que me ayudes con mis redes sociales Yo soy Eran Guzmán y esto fue...